¡Hola familia! Bienvenidos un día más. Pues disculparme la voz, pero estoy un poco pilladilla, eso es del tiempo que hace. Un día hace mucho sol, el otro día hace una calor tremenda, no sabemos por dónde tirar. Pero bueno, me he ido a hacer una siestita después de trabajar porque me dolía un poquito la muela. Y al despertarme me he encontrado que me ha llegado mi disfrutabox del mes de diciembre. O sea, qué mejor despertar que tener la disfrutabox en casa. Así que nada, me la voy a colocar aquí porque pesa muchísimo. Y os voy a empezar a leer la cartulina que nos trae con los productos y bueno, unas palabritas que siempre la empresa nos pone. Y os voy a leer desde el principio. Pone, regálate y disfruta. La vida está llena de regalos, hasta el punto que en sí misma es un auténtico regalo. Tiene toda la razón del mundo, la vida es un regalo que nos dan. Hemos querido incluir en esta caja algunos de ellos, productos para ti o para obsequiar a tus seres queridos. No hace falta envolverlos, se trata de que los disfrutes tú o disfrutes compartiéndolos. Porque te aportan la salud, mimos, bonitas veladas o momentos de placer, relax y diversión. El cariño con el que, ay, qué gallo, por Dios. El cariño con el que hacemos disfrutabox y esta caja en particular es nuestro especial regalo para ti. Contar con tu confianza y fidelidad al nuestro. Ahora sí, es el momento de abrir los paquetes y regalar y disfrutar. Un saludo cordial, el equipo de disfrutabox. Bueno, pues nos traen la cartulina, la postalita con, bueno, esta caja que sale como confeti, bueno, pues que salen como regalitos. ¿Vale? Ay no, que de aquí detrás está todo, todo lo que lleva este mes. Y voy a empezar un poquito por orden. Voy a sacar un producto que yo ya he utilizado y ahora os comentaré, lo habéis visto en productos terminados, que también trajo esta cajita. Y es de la marca A.I.O.L. Cosmética, el serum antimanchas con aceite de oliva ecológico. Despigmentante natural, aplicar solo por la noche todo tipo de piel. Bueno, es este serum de aquí. ¿Vale? Viene en una botellita así. Creo que os recordáis de que la puse en productos terminados. Es este de aquí. Huele de vicio, huele a cítrico de vicio. Te dejaba la cara muy luminosa. Cuando te levantabas por la mañana te dejaba una cara muy luminosa. Es muy fresquito, pero mis manchas se quedaron tal cual. Entonces, no sé, si una segunda oportunidad voy a notar más el proceso que pueda hacer en ellas, en mis manchitas. Porque ya sabéis que yo tengo manchitas, sobre todo esta que me fastidia un montón. Luego aquí tengo otra. Luego aquí tengo otra. Y por aquí tengo otra. Entonces, miraré a ver si la segunda oportunidad, pues, ya no quitarme las, sino reducirlas o disimularlas. Estaría genial. Pero ya os digo que la primera vez que lo probé no me hizo absolutamente nada. Como serum, sí. Una cara muy hidratada y muy iluminada que me levantaba por la mañana. Segunda. Itzimo Café Tiramisu. ¡Guau! Eso es para mí. ¿Dónde está? ¡Ah, aquí! Sabéis que esto me encanta y que me lo llevo al trabajo. Itzimo Café Tiramisu. Coffee, drink... Vale, pues venga. ¿Recuerdas el delicioso sabe del nuevo Itzimo Tiramisu? Su cómodo formato te permite tomar frío y caliente. Luego, en cualquier lugar. Y si pruebas a tomarlo caliente, el mismo sabor desde el auténtico café italiano con leche y vainilla y un toque de cacao, que además te ayudará a entrar en calor. Disponible en el corte inglés Sánchez Romero, Sole, Tudespensa.com, Test of America, Supermercados Coboring y Supermercados Fragadis. Formato real, botella de 2,50 mililitros. Yo siempre me lo he tomado frío, porque me encanta tomármelo frío. Y a veces hasta por las mañanas también me gusta muchísimo porque me quita esa sed que tenemos por las mañanas. Porque yo sí es cierto que me tomo un café, pero luego tengo que ir a beber algo porque me entra mucha sed. Sobre todo por las mañanas. Pero bueno, va genial y yo estoy súper contenta. Esto me lo quedo para mí. Otra de las cosas que os quiero enseñar, que esto también me lo voy a quedar para mí, si no me lo pilla mi hijo, que viene mañana a casa, es esto de Nutella Brand. Fina y crujiente galleta. Deliciosa Nutella recubierta de una fina y crujiente galleta. Cuberta, pero una bolacha fina y crujiente. Bueno, pues es esto de aquí. Qué pinta tiene, eh. Mirad. Y os comento un poquito lo que pone aquí. Nutella te presenta los buenos días más crujientes. Descubre Nutella Bee Brandy, una deliciosa y crujiente galleta rellena de la cremosa e inigualable Nutella y trocitos de galleta, envuelta individualmente, ready para disfrutar donde quieras. Formato real, pack de 8 unidades. Vale, pues los tenemos aquí. Y pone, nueva forma práctica de disfrutar con sabor inconfundible. De Nutella donde quieras. Sin conservantes, sin colorantes. O sea, genial. Mirad, mirad qué pintaza tiene. Y individual, que bueno, que me encanta para llevarlo en el bolso, por ejemplo. Pues va a ir de lujo. ¡Flan! ¡Flan! A ver, ¿dónde estás, Flan? ¡Flan de chocolate! ¡Flan de chocolate! De la marca Royal, que todos conocemos, vamos. Pues venga. ¡Flan Milka! ¡Y chocolate Milka! ¡Flan Milka! Con más de 60 años de historia, Royal experta en crear momentos dulces para compartir. Una tus propios ingredientes, dale un toque personal. Royal te garantiza el éxito. Prueba ahora el nuevo Flan Milka Royal. Tu Flan de toda la vida. Ahora más delicioso que nunca, con todo el sabor del tiempo de chocolate, Milka. Disfrútalo, lo fácil y rápido que es preparar. No te puedes resistir. Formato real, paquete de cuatro raciones. Vale, pues bueno, aquí. Y aquí detrás, bueno, pues te pone la forma súper rápida que lo puedes tener hecho. Vale, y aquí, pues bueno, pues la presentación que puede quedar. Esto también va a ser para mí. Sabéis que me encanta el chocolate. Estos quieren que nos engordemos antes ya de entrar en las navidades. No puede ser. No puede ser. Vale. De paladín nos han traído dos bolsas, dos sobrecitos de chocolate paladín instantáneo. A ver si lo encuentro. Paladín a la taza. Si dispones de poco tiempo, pero te apetece disfrutar de un auténtico sabor del mejor chocolate a la taza, Paladín te lo pone fácil. Solo tienes que verter la leche en una taza, calentarla un minuto en el microondas, echar paladín, remover y listo. No lo dudes y pruébalo. Es su único chocolate que se espesa sin hervir. Formato real, dos bolsas de 100 gramos. Yo esto lo he utilizado, pero utilizo la grande, ¿vale? De paladín, porque es muy fácil de usar. Tú lo pones, le pones la leche a calentar, no que hierva. Le echa las cucharadas, contra más cucharadas más espeso te queda. Y bueno, esto también va a ser para la amenda. Bueno, mi madre también pillará alguno, seguro. Como es blandito, ella no tiene dientes, pero todo lo blandito dice que se lo come, pues andando. Más cositas. O esperar, que por aquí hay otra cosa. Natillas Creme Milka. Mmm, qué pinta. Son estas de aquí. Y os voy a leer lo que pone. Todavía no las has probado. El sabor más tierno del chocolate Milka, con toda la cremosidad de la natilla. Será un perfecto postre para tus comidas. Fácil y de rápida de hacer. Con un resultado espectacular y cremoso. Además de un sabor fenomenal que disfrutarán toda la mayoría de la familia. Formato real, paquete de 15 raciones. Bueno, pues bueno, aquí también os pone lo fácil que es. Para mí, demasiado fácil porque me lo hago enseguida. Si fuera más complicado ya lo dejaría aparte, pero como veo que es fácil, pues lo hago siempre. Aquí tenéis lo que lleva. Y aquí arriba, pues lo mismo. ¿Veis? Todo lo que pone. Bueno, pues esto también. Genial. Echo. Bueno. De la marca Echo. ¿Sabéis que Echo? Esto lo utilizo yo también muchísimo. Tony se lo toma muchísimo por las mañanas. Y es el Echo. El Echo son cereales, chicas. Es como un escafé, ¿vale? De grano. Bueno, este viene tapado. Pero esto que lleva aquí son cereales. ¿Vale? Tú te lo haces con leche y está divino. Está de muerte. Están muy buenos. Os lo voy a leer. Sé que en México, por ejemplo, en México, en Perú, se utiliza muchísimo, muchísimo. Porque cuando yo estuve en México, había muchísimo, muchísimo de esto. Más que en escafé, había muchísimo de esto. Ya os digo, no es café, pero para la gente que no podáis tomar café y os queréis hacer un cortadito. Bueno, Tony a veces se lo hace solo, pero a él le gusta más con leche. Este, ¿eh? Este, el Echo. Y os voy a leer lo que es. Echo natural. Tómate la vida de forma más natural que Echo. Solo tienes que añadir unas cucharadas de agua fría o caliente y empezarás a cuidar con mejor combinación de cereales y muy delicioso sabor. Formato real, 75 gramos. Ya os digo, esto es muy natural. Ya os digo, son cereales. Yo en casa siempre tengo, y sobre todo de la marca Echo. Tampoco conozco ninguna otra marca que haga así cereales. Pero bueno, es de la marca Echo. Y bueno, a nosotros nos va genial. Ya os lo digo que se lo toma más Tony por las mañanas, porque yo me tengo que chutar café en vena. Pero él sí, él se levanta, se hace su cortadito, se echa de esto. Y genial. Bueno, con el Igi nos viene ahorra, prueba lo caliente. Bueno, ahora prueba lo caliente. Y nada, bueno, te lo puedo preparar para, preparándonos para el frío. Bueno, pues ves que está aquí con la gorrita puesta. Y bueno, ya la venta ya os pone en el corte inglés. Sánchez Romero, Test of America, Insole, Tudespensa.com y supermercado Frangadis, que no los conozco. Deben ser de alguna región. Que sabéis que a veces los supermercados varían de un sitio a otro. Esto es lo de Nutella. Prueba Nutella y te ahorras 0,50. Si lo quieres comprar, pues bueno, está muy bien, es un cupón descuento. Por si nos gusta y queremos repetir, pues ya sabemos que tenemos un cupón descuento. Y aquí están los... Los Brandy, perdón. Perdón, Brandy. Por último, dos cositas que pesan mucho. A ver. Vamos a sacar esta de aquí, que es una preciosidad de botella. Gana y fin de semana en San Sebastián. Bueno, aquí te pone Gana o fin de semana en San Sebastián. Bueno, es una botella de Gold Ciber of San Sebastián. Mirad. A ver si os lo enseño así mejor. Y os leo un poquito lo que es. Donde he dejado yo el papelito de la sidra. ¿Dónde le he dejado? Vaya por Dios. ¿No llevaba papelito? Bueno, pues no llevaba papelito la sidra, pero sí que os lo voy a leer desde el tarjetón que nos han traído. De Gold Ciber Wheat Berries es una nueva bebida elaborada a partir de sidra artesanal y zumo natural de frutos del bosque. Un aroma y sabor totalmente... A ver, esperad que no lo ponga bien. Vale. Natural. Obtenemos diferentes... Voy a empezar de nuevo. Borrar, 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 borrar. De Gold Ciber Wheat Berries es una nueva bebida elaborada a partir de sidra artesana y zumo natural de frutos del bosque. Un aroma y sabor totalmente natural que obtenemos directamente de nuestras manzanas. Para elaborar Gold Ciber, comenzamos con el cultivo de nuestros propios manzanos en España. En otoño recogemos y seleccionamos los frutos más elaborados. Nuestros Grand Ciber. Según la receta artesana de la familia, gracias a su zumo recién prensado, conseguimos una extraordinaria frescura y aroma de Gold Ciber. A la venta en Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, El Campo, Consum, Bonpreu, Sorli, Condis y online en nuestras páginas web. Formato real, botella de 75 centilitros. Vale. Aquí pone, gana una semana en San Sebastián. Consulte las bases de promoción en la web. Bueno, chicas, pues ya lo miraré porque igual tengo una semana aquí pagada. Ahora que tengo vacaciones para irme a San Sebastián, quién sabe, ¿no? Me la bebería de golpe. Si me toca, me la bebo de golpe, que nunca me toca nada. Pero bueno, también una buena opción. Voy a mirar porque lleva muy poquito alcohol, un 4%, ¿lo veis? Para la gente que no nos gusta las bebidas alcohólicas, pues esto es una buena opción, aunque sea pues para brindar, ¿vale? Y por último, esto también es para mí, casi todo es para mí esta vez, qué ilusión. Leche pascual, uperizada, desnatada, 0% materia grasa. Desayuna, pro y puede con todo. 50% más proteína natural de la leche, 0% materia grasa. Vale, pues es esta. La nueva leche pascual, yo esta la utilizo, pero la otra, la desnatada, la normal, y voy a leeros que pone aquí. Leche pascual desnatada, 0% pro. Leche pascual desnatada, 0% pro, es la única leche del mercado que te aporta un 50% más de proteínas que una leche normal. Y como es desnatada, 0% también te ayuda a estar en línea con tu salud y que puedas con todo. Formato real, brick de un litro. Bueno, ya sabemos que esta marca es súper conocida, ya os digo, yo es la que tomo de leche desnatada. Yo tomo leche desnatada, mi madre toma leche entera y mi hijo cuando estaba aquí también tomaba leche desnatada. La semi, no, no la probamos, a mi madre no le gusta la desnatada ni la semi porque dice que saben a agua. Y a mí la leche entera pues me da como que sé yo, me la noto muy fuerte. Entonces yo siempre con leches desnatadas. Y si pueden ser 0% con todo, pues mejor. Si no saben nada ya me echaré un poquito de cola cao o resquick. No os preocupéis vosotras por eso. Así que nada familia, ya habéis visto el pedazo de caja que nos ha llegado, la del mes de enero. Bueno, dejo la tarjetita aquí y la caja que todas conocéis. Sabéis que esta cajita siempre os la digo, es una cajita mensual que trae productos de belleza. Siempre, siempre, siempre nos traen un producto de belleza. Nos traen productos para la casa y nos traen productos pues para comer, para probarlo. Y siempre productos a tamaño real, siempre productos a tamaño real. Productos que han salido nuevos en el mercado o acaban de salir al mercado para que lo podamos probar. Son productos que como siempre digo en todos los vídeos no están ni caducados ni a falta de caducar. Si no mirad el vídeo anterior donde os lo explico y os lo enseño. ¿Vale? Y bueno familia, pues nada, que yo me quedo con esto. Que a esta noche me voy a hacer uno. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Y ¿qué más? Y me quedo con esto. Sí, sí, sí. Esto es para mí. Luego la leche también me la beberé yo. Si no viene mi hijo me la beberé yo. Esto también para mí, que le daré una segunda oportunidad a este serum de noche. Esto para Tony. Y esto, bueno, no sé si yo tomaré algún chupito. Sabéis que a mí el alcohol no me gusta. Pero bueno, estas fiestas, pues en vez de tomarme un chupito de otra cosa para brindar, me lo pondré con esto. Y genial. Así que nada familia, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya me veis a mí que me he colocado este gorrito que me gusta. Me tapa las orejitas porque hace frío. Hace frío. Yo tengo frío. Y entonces, para no ponerme un gorro, pues tengo algunos turbantitos de estos que voy sacando. Porque todavía estoy sacando cosas de invierno. Y digo, mira, me lo voy a plantificar. Así cambio y ya no soy siempre la misma. Y qué os iba a decir, familia. Pues nada, que esta es la última cajita de este año. Porque la próxima ya será en enero. Esta es la caja que nos traen ya para que nosotros aprovechemos en enero. La han traído muy pronto. Supongo que, como saben, que por navidades y todo esto, pues bueno, podemos aprovechar alguna cosita. O simplemente porque luego correos va fatal, fatal. Yo estoy esperando un paquete de una página web dos meses. Dos meses. Que como no me llegué, me dijeron que me tenía que llegar hoy. Tampoco me ha llegado. Como no me llegué hoy. Evidentemente haré un vídeo. Os explicaré que... Porque no es Aliexpress ni mucho menos. Fue una que dije yo. Ay, mira. Voy a probar en esta. Y voy a comprar. No pagué con Paypal. Pagué con tarjeta. Error. Pero... Porque en ese momento no tenía dinero en Paypal. Pero como no me llegué en estos días. Y que os voy a hacer un vídeo. Diciendoos y que tengáis cuidado con esta página. Que parece súper chula. Tiene cosas maravillosas. Esta es también como un Aliexpress. También lo tenéis en castellano y tal. Pero bueno. No me han llegado. Yo... Imaginaros que lo pedí. Porque el día 2 de diciembre. Era el cumpleaños de Tony. Y le había pedido un reloj. Imaginaros a qué día estamos. Y ni reloj. Ni las chorraditas que yo me pedí para mí. O sea que un desastre. Bueno familia. Pues ahora sí que sí. Nos veremos en otro vídeo. Porque quiero felicitaros las fiestas. Como cada año. Será el tercer año que os felicite las fiestas. Aunque el canal no ha cumplido un año. Que lo cumple en mayo. El año no. Los tres años. Que lo cumple en mayo. Pero bueno. Yo siempre quiero felicitaros las fiestas. Por estar allí. Porque... Bueno. Estamos subiendo un montón. Yo estoy alucinando. No me preocupa mucho el número que pone. Sino que me siento halagada por la gente que hace click y que luego está a mi lado. ¿Vale? Ya sabéis que yo este año pues... Si para marzo las cosas cambian. Igual puedo hacer un sorteo. Sabéis que estoy pillada. Un poco pillada de money. Aunque esté trabajando. No sabéis vosotras la... Miii. Que me pagan de sueldo. Pero es igual. Yo lo tenía que haber cogido. Lo tengo. Estoy fija. Y bueno. No es una cosa que ya estoy dentro. Pero que el sueldo es horrible. Mira. Os podría decir que con mi sueldo me podría comprar cinco paletas de la Naked Basic. Cinco. Seis. Unas seis paletas. Hacer cuentas vosotras. Que me gasto más en transporte que otra cosa. Pero bueno. Vamos a quitar las cosas malas. Y bueno. Ya os felicitaré las fiestas. No sé cómo lo voy a hacer. Si como en el año pasado que me fui a un árbol muy bonito que había en un centro comercial. Ya lo veré. Así que nada familia. Que un besito muy muy fuerte. Que estoy súper agradecida de todas y todos vosotros. Que tengáis paciencia con los comentarios. Sabéis que voy contestando. El otro día contesté unos cuantos. Ahora tengo otros cuantos más. Pero bueno. Yo el martes ya empiezo las vacaciones. No vuelvo hasta el día 11. O sea que os puedo contestar y contestar y contestar. Bueno. Dejadme un ratito también para hacer vacaciones. Claro. Que no me voy a mover de aquí. Pero bueno. Podré grabar vídeos y hacer muchas cositas. Que nada. Que no me enrollo. ¿Ves cómo me enrollo? Veo un piloto así. Que no me enrollo ve 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 un piloto así. ¡Gracias!